Bueno, pues me toca, aunque un poco tarde, ¿no? No sé cómo, damos de tiempo, pero yo estoy muy contento de estar aquí y de que me hayáis dado la oportunidad de presentar el trabajo que hacemos. Cuando me pedisteis que hiciera la presentación de la NAO San Juan, pensé que tal vez, en vez de darle un enfoque tecnológico, que es lo que están haciendo mis compañeros ponentes, tal vez lo que voy a hacer es una presentación del por qué y el cómo estamos haciendo la NAO San Juan, principalmente porque estamos construyendo un barco que es muy conocido y que, además, estamos construyendo a partir de un dossier científico que está publicado y está accesible para todo el mundo. Y por otro motivo, porque quien quiera conocer los secretos tecnológicos del San Juan, pues no tiene más que venir a la ola. Y verlo con sus propios ojos. A la hora de presentar el por qué, bueno, el por qué de la construcción de la NAO San Juan, es cierto que hay un cierto recorrido personal, ¿no? Pero que creo que es muy ilustrativo, porque yo soy de Donosti, ya llevo muchos años en Pasaya y, bueno, tal vez se me identifica con el puerto de Pasaya. Pero, bueno, yo soy de Donosti y, además, muy calicume de la calle, ¿no? Pero, por algún motivo, pues tenía una atracción vital por el puerto de Donostierra, que en aquel entonces, cuando yo era un chaval, pues hace, pues, cuarenta y pico años, el puerto de Donostierra era una experiencia antropológica extraordinaria que ya no existe, ¿no? Ya, pues, porque ya, entre otras cosas, ha desaparecido la pesca, ya no hay barcos pesqueros, no entra pescado y, bueno, pues ya no tiene que ver con cómo me encontré yo el puerto de Donostierra, que a veces suelo comentar la sensación que yo hoy tengo en el recuerdo es el equivalente de coger un avión para irte muy lejos e irte a otro país. Y eso es lo que era ir del centro de Donosti al puerto de Donostierra. Era un mundo fascinante. A mí, al menos, me atraía muchísimo. Y esta fotografía que tenemos aquí, pues, es una foto de esa época. Tendrá unos cuarenta y cinco años. Como veis, todos los barcos que tenemos aquí son de madera, salvo el ciudad de San Sebastián, que todos conocemos, que desafortunadamente ya se desguazó, que es el barco que ha paseado a turistas durante mucho tiempo. Pero todos los demás son barcos pesqueros tradicionales. Y son, pues, los herederos de la Nao Victoria, de la San Juan, son el último eslabón de una cadena evolutiva, pues, que llega a su fin aquí. Y llega a su fin cuando yo soy un chaval y estoy apasionado por estos barcos, igual que, pues, muchos suelen apasionarse por los trenes, ¿no? Es muy habitual. Pues, a mí me encantaban los barcos y estos barcos en particular. Los debía ver de una manera muy diferente porque, al mismo tiempo, yo era consciente, pues, que no suscitaba ningún interés alrededor mío, ¿no? Y a mí, pues, me causó muchísima pena ver su progresiva desaparición, pero muy rápida. Porque yo, no sé, siempre he visto en los barcos de madera algo mágico. Y me imagino hace 500 años, pues, una cuadrilla de, no sé, pues, de varios hombres, en los bosques, tal vez, cercanos a un darroa, elegiendo árboles, robles, y con unos robles, con unos clavos y el trabajo de esa gente, pues, hacen un barco y se dan la vuelta al mundo, ¿no? Y esos barcos eran el único modo que tenía el ser humano para conectar globalmente con el mundo entero. Y eso es una oportunidad que nuestros antepasados supieron aprovechar especialmente. Los vascos destacaron en esa actividad. Y para mí, pues, me creó una serie de conflictos, pues, estoy hablando de mi infancia, después en mi ya tardía, tal vez, adolescencia, pues, me encontré con esto, ¿no? Es decir, ya de repente todo ese mundo había desaparecido por completo. Hoy ya no hay barcos de madera. En su día ya me enteré que los últimos carpinteros de Ribera que andaban, bueno, seguían trabajando un poco, pero renqueando, pues, ya no cogían aprendices. Y ante esa situación, pues, yo decidí construir, aprender a construir barcos de madera. No sé Brad dónde está, pero ante la pregunta que le hace a sus alumnos, ¿cuál es la motivación? Pues, mi motivación no era buscar un trabajo, porque, bueno, la verdad es que decidí aprender a hacer barcos de madera en un momento en el que nadie quería barcos de madera, como muy bien ilustra esta fotografía, ¿no? Mi motivación era, más bien, probablemente, artística. No tenía ningún conocimiento histórico, ninguno en absoluto. Bueno, un poquito sí, sabía que nuestros antepasados, pues, habían cazado ballenas y en América, eso lo sabía. También sabía que el cano era el primer hombre en dar la vuelta al mundo. Pero, tal vez, yo conocía esos elementos de una manera, tal vez, digamos, por mi interés personal, ¿no? Y creo que en aquel entonces igual habría mucha gente, pues, que no conociese al cano. Y creo que hoy día también es el caso. Yo me doy cuenta que aquí hay mucha gente que no conoce nuestra historia marítima, porque, en realidad, lo que se nos ha transmitido no es una imagen de nuestro pasado, de nosotros mismos, desde un mundo académico o desde la enseñanza, porque creo que todas estas cuestiones que estamos abordando hoy todavía no se nos transmiten académicamente, desafortunadamente. Entonces, creo que yo lo que aprendí de nuestra identidad es lo mismo que prácticamente todo el mundo, es que, bueno, el País Vasco, pues, ha sido tradicionalmente un lugar pobre, un lugar donde ha habido que emigrar, un país de pastores, y eso es culpa también de Fermín Leitao, no, por su excelente trabajo, pero no ha habido, y ha habido los investigadores, antropólogos, famosos, o Saita Barandiaran, etcétera, son gente que ha presentado muy bien nuestro pasado, nuestra vida, pero es de un mundo rural, y no ha habido el equivalente del mundo marítimo, ¿no? Entonces, bueno, lo que se nos ha transmitido son unas ciertas realidades, pero que no corresponden en absoluto con la realidad de verdad de lo que hemos sido. Entonces, ni hemos ido, te das cuenta, estudiando y escuchando a los especialistas que hoy tenemos aquí reunidos y a otros más, te das cuenta de repente, pues, que no somos un país pobre, que no hemos vivido de una manera aislada, porque cuántas veces se nos ha dicho que el euskera se mantiene, pues, porque los vascos hemos vivido aislados en los bosques. Eso es una chorrada, ¿no? Porque precisamente te das cuenta que hemos sido todo lo contrario. Este país ha sido durante muchísimos siglos un país muy rico, un país muy capitalista, y todo gracias a la extraordinaria relación que tenía con el mar. Toda esa riqueza que ha venido del mar ha sido la base de nuestro pasado. Es lo que ha forjado nuestro carácter y lo que somos hoy día, pero no conocemos eso. Hoy día creemos que, bueno, pues, que más bien nuestra forma de ser está más relacionada con o lencero y algunas ideas, bueno, creadas en nuestro imaginario, ¿no? Que también está muy bien, pero hemos abandonado por completo lo que en realidad hemos sido. Pero cuando estás escuchando las ponencias que tenemos aquí y te presenta Brad Lowen, que conocimos ya hace muchos años y que le debemos el nombre de Albaola, entre otras cosas, porque cuando conocí a Brad hace, pues, casi ya 30 años, él vino con una serie de cuestiones que quería encontrar en el País Vasco para ver si existían todavía fosilizadas y entre ellas, pues, estaba el nombre de Albaola. Era una pieza de una... Alguien me ha preguntado, ¿qué es una Albaola? Alguien me ha dicho que es una pieza del barco. Pues sí, la verdad es que ahora no tengo una... Igual tengo una ilustración por ahí, ya veré. Pero, bueno, lo suyo es que Albaola es una pieza de carpintería de Rivera, muy específica, que, bueno, pues, desapareció, se sustituyó esa técnica por otra posteriormente y el nombre desapareció. Pero es un regalo más de los arqueólogos e historiadores canadienses, que en realidad, una vez más, siempre son los extranjeros los que nos tienen que salvar de esa desidia histórica y de lo que... Bueno, con algunas excepciones, miren... No, no, a mí me ha preguntado. Ah, bien, bien, sí. ¿Por qué quería decir eso y otras cosas? Eso es, sí, eso es. Sí, Brad hizo eso, exactamente. Brad nos visitó a varias personas y a mí me pareció muy interesante porque, bueno, había unas palabras que todavía existían de una manera fosilizada, pero muchas otras, pues ya no sabíamos qué significaba, ¿no? Pero, bueno, esa es la cuestión, ¿no? Conocemos la Nau San Juan debido a que una inglesa, Selma Huxley, encuentra pistas en archivos, informa al gobierno de Canadá, los arqueólogos involucran y descubren el San Juan, después nos damos cuenta que ese barco, que es el más importante del siglo XVI, del Renacimiento a nivel mundial, es un barco vasco que yo cuando me enteré de su existencia y vine hace muchos años, quise reconstruir ese barco hace ya muchísimos años, me di cuenta que nadie lo conocía, a pesar de que había sido años atrás portada del National Geographic, pero nadie lo conocía ni en el propio Pasaya, el lugar donde se construyó. Y pasan los años y te das cuenta que el equivalente del barco más importante, más singular de la Edad Media del siglo XV, que es el barco de Newport, que también nos ha presentado Toby Jones, resulta que es el más singular a nivel mundial de lo que representa ese tiempo, ¿no? Es increíble, ¿no? Y en medio, entre el barco de Newport y el barco y el San Juan, está la Nau Victoria y está Juan Sebastián Alcano. Y también Juan Sebastián Alcano lo que hace es confirmar lo que os estoy comentando, que no hemos sido un pueblo retrasado, como muchas veces se nos ha querido presentar. Y digo eso porque hasta hace muy poco tiempo, leyendo los libros de historia, en cuantos libros, los historiadores, sin citar ninguna referencia, escriben que los vascos hemos aprendido la construcción naval de los vikingos sistemáticamente. Y también hemos aprendido la caza de la ballena, nuestra gran especialidad, también de los vikingos. Eso ya, afortunadamente, hoy día ya no se cita así, pero esa es la desafortunada imagen que hemos creado por un lado nosotros y que han ayudado a los de fuera también. Y en ese contexto, ¿el cano quién era? Pues el cano de repente es también pues una mosca cojonera casi, por decirlo de alguna manera, porque de repente resulta que es vasco. Es vasco el cano. Y eso, bueno, pues parece que crea problemas tanto fuera como en casa, porque desafortunadamente hace poco en Arguía, una revista en euskera que va a cumplir dentro de muy poco cien años, que eso es, vamos, eso es un hito dentro de la literatura vasca, pues presenta el cano en su portada como criminal entre preguntas, o sea, entre interrogantes, ¿no? Vamos, criminal, el cano es increíble, ¿no? Vamos, entonces, yo lo que me doy cuenta es que en el tiempo desde que nosotros estamos trabajando, que es Albaola, se creó hace 21 años, con la intención de dar un poco la vuelta a esta situación que os estoy presentando, ¿no? Nos damos cuenta que, de repente, nuestros puertos están siendo invadidos por embarcaciones de poliéster que ya rompen con esa cadena evolutiva que os he presentado y de repente, pues bueno, en el año 85 yo me encuentro con esta portada, es un momento en el que yo ya me he inscrito en una escuela de carpintería de Rivera en el extranjero, tengo que ir hasta Estados Unidos porque es el único lugar que yo encuentro para aprender el oficio de construcción de barcos de madera y de una manera providencial me cruzo con esta revista en el extranjero, estoy aprendiendo inglés fuera y alguien que conozco a la víspera me dice, oye, tú que eres vasco, oye, igual te puede interesar esta revista, ¿no? Balleneros vascos en América en el siglo XVI, creo que el buceador es Robert Grenier, el padrino de la NAO San Juan y está sacando una pieza estructural de la NAO. A mí, esta lectura me abrió la mente, me abrió los ojos, me dio una dimensión enorme que muchas veces se dice que la realidad supera la ficción, en este caso con creces y además empiezo a soñar, ¿no? En el momento en el que yo jovencito me voy a una aventura americana a aprender a hacer barcos, bueno, pues no me quito de la mente el que tal vez algún día si las cosas van bien, pues podamos estar construyendo la NAO San Juan, en definitiva, para materializar un sueño, ¿no? Porque la NAO San Juan entendemos que es el mayor exponente al que nos podemos enfrentar a la hora de recuperar el barco. Y estamos construyendo el barco, reconstruyendo el barco, no para reconstruirlo, el barco, sino yo creo que para reconstruirnos a nosotros mismos. Yo creo que el barco es muy potente, es un extraordinario regalo que nos hacen los canadienses. Ayer mismo comentaba en la visita que hicimos en Albaola, como la mayoría de vosotros estabais presentes, y comenté tristemente que yo he sido testigo de barcos de esta época, yo he visto barcos, trozos igual que este, siendo destruidos en obras, pero sistemáticamente destruidos, como, no sé, como si no tuvieran ningún valor. No voy a citar dónde, pero cogí una de estas piezas, igual que este sumarinista, y la llevé a la oficina del alcalde en cuestión. Se la puse encima de la mesa del alcalde hace ya unos cuantos años y me comentó el alcalde que, bueno, pues que eso no iba con él, porque eso era de costas, era de costas. Pero bueno, pues muy bien, perfecto, si lo ves así, pues muy bien, pero esa es la triste realidad, ¿no? Entonces, lo que vemos es, y esta conferencia, lo que nos aporta, son testimonios muy valiosos que nos llegan no exclusivamente, principalmente del extranjero, con grandes, enormes hitos en el ámbito de la arqueología marítima, ¿no? Son extraordinarios regalos patrimoniales que superan todo lo que tenemos en tierra firme. ¿Por qué? Todos estos palacios, iglesias que son fantásticas, son extraordinarias, yo considero que los barcos en esa época eran los mayores hitos tecnológicos que había. ¿Por qué? Pues porque son estructuras, estructuras que tienen que enfrentarse al reto de navegar, de cruzar los océanos. Y en el caso del Cano, el Cano lo que hace es cambiar el mundo porque es el primer hombre en darle sentido a la geografía universal, es el primero en unir los continentes y los océanos. Eso, vamos, si eso no es el mayor hito geográfico que ha acontecido en este planeta, yo no sé qué otro puede haber. Desde luego, tal vez, se ha superado por esos viajes que se hacen al espacio, no lo sé. Pero lo que hizo el Cano es extraordinario y lo que es lamentable es esa desidia que tenemos donde el Cano no lo presentamos como un héroe, sino tal vez algunos lo presentan como un malhechor y otros, pues bueno, no le quieren dar mucha cobertura porque es vasco. Y quiero hacer hincapié en ello porque yo creo que estamos en una revolución cultural. Si hace pocos años era la desidia absoluta, yo creo que en este momento cuando tenemos estos grandes especialistas que nos están abriendo los ojos y diciendo no, no, no habéis sido un pueblo aislado, todo lo contrario, habéis sido el pueblo más conectado del mundo en épocas muy concretas y épocas muy importantes, el Renacimiento. Entonces, en esa cuestión, en que te das cuenta que de la nada pasamos a ser el todo, está claro que eso es un proceso revolucionario y lo que no podemos permitir es lo que estamos viendo en Sevilla, lamentablemente, no me gusta hablar de los otros, pero están promocionando la red de ciudades magallánicas, atribuyendo el espacio de Magallanes, o sea, dotándole al espacio de Magallanes que tiene mucho mérito porque Magallanes obviamente encontró el paso del Atlántico al Pacífico y eso es muy importante, fue un hito geográfico muy importante, fue el jefe de la expedición que por primera vez surcó todo el Pacífico llegando desde Europa, eso es un hito muy importante, pero perdón, ahí se acaba Magallanes porque Magallanes muere en Filipinas y lo que no podemos es seguir hoy día atribuyendo los méritos, enormes méritos del Cano a Magallanes. No podemos, y es lo que se está haciendo hoy día, se está haciendo, seguimos hoy día con dinero público manteniendo ese gran velo que ha ocultado a el Cano durante tanto tiempo. Entonces ya está bien, vamos a reaccionar y eso es muy importante, es una cosa que solamente se puede hacer entre todos. Bueno, creo que me estoy saliendo del guión, pero no importa, no importa. Entonces vamos a pasar, afortunadamente es curioso que pensemos que venimos de la nada, que no tenemos pasado marítimo cuando resulta y ahí ayer Jesús Mari Perona no está todavía aquí, estaba ayer aquí, no está hoy, pero bueno, él ha sido una de las personas que más hincapié ha puesto en el estudio de estos dinteles. Tenemos siete dinteles a lo largo de la costa vasca, seis de ellos guipuzuanos, el séptimo en Plencia, donde encontramos naves vascas del siglo XVI muy bien representadas y además de gran valor científico porque ha sido una de las fuentes principales para los investigadores canadienses, que lo confirme de verdad si quiere, respecto a recrear el aparejo bélico, es decir, en los especios generalmente las velas, los mástiles, todo eso desaparece, son elementos muy volátiles y es lo primero que sale flotando, los mástiles flotan y desaparecen. Bueno, nos hemos dado cuenta que son representaciones muy fieles, muy bien reproducidas y que están ahí pero simplemente requieren ser conocidas, esta es otra nao o galeón del siglo XVI de Rentería, espléndidamente representada, una maravilla, con dos peces que tal vez puedan ser, parecen por el movimiento delfines pero esa cola más bien parece de un bacalao pero bueno, ahí están y lo cierto es que mucha gente de Rentería no conoce, le dices, oye, ¿y dónde está eso? ¿dónde está? Me pareció, en Zarau también tenéis la chalupa ballenera, además creo que del siglo XV, arponeando, 16, arponeando una ballena preciosa y bueno, y un destacado hijo de Zarau, además destacado en el ámbito de la cultura que no voy a citar tanto, ponerle en un trance desagradable, él no, no lo había visto nunca, en una de las calles principales de Zarau. Bueno, no importa, el asunto es que muy rápidamente os voy a enseñar, bueno, el barco donde se encuentra, el Red Bay, ya veis que es una especie de embudo donde pasan pues prácticamente todas las ballenas que del Ártico se dirigen al estuario de El Salarezo y los arqueólogos se encuentran con este panorama pero el mes de junio, entonces, los arqueólogos y Manu conoce de primera mano porque Manu y Zaguirre que aquí tenemos él fue uno de los arqueólogos que estuvo trabajando en esas condiciones, ¿no? En esas condiciones absolutamente, pues bueno, no sé, es terroríficas, y aquí tenemos a los buceadores que tienen que trabajar conectados a una manguera que les proporciona agua caliente al neopreno y así es como desmantelan el barco en ocho campañas durante ocho veranos ya que en invierno pues no hay posibilidad de acceder al pecio. Ya veis como lo están desmantelando, eso no se había realizado nunca en la historia de la arqueología subacótica en lo que es un pecio de estas características, ¿no? Un barco grande y aquí están muy jabatos enfrentándose a grandes retos porque ellos creían que iba a ser una tarea muy sencilla porque se dieron cuenta que los clavos de hierro habían sido corroídos, pero no habían visto o no habían visto bien pues que había tantas cabillas de madera como clavos de hierro y que las cabillas de madera estaban tan sólidas como ayer, recién puestas, ¿no? Y tuvieron que ingeniar un sistema con ese gato hidráulico que veis ahí al cual le habían colocado, le habían soldado una lengüeta muy fina que insertaban entre las piezas y dándole con el gato hidráulico un, pues eso, conseguían unos espacios que a continuación pues con esta sierra tan fina cortaban todas esas cabillas de madera entonces obviamente ellos no pensaban que iba a ser tan laborioso pero eso no les hizo desistir y consiguieron desmantelar el precio compuesto de más de 3.000 piezas entonces bueno aquí lo que tenemos es piezas fantásticamente conservadas con las marcas de las azuelas que se pueden ver muy bien aquí, ¿verdad? y en otros lugares y bueno son las herramientas en las que los arqueólogos se fijaron pues para entender pues cómo reproducían estas piezas con toda esa información es lo que que estamos haciendo hoy día ¿no? tenemos de cada una de las piezas un inventario igual que esta con la dirección de los clavos todo bien dibujado bien medido también está fotografiado y tenemos una serie de pequeñas o medianas maquetas donde los investigadores están recreando el puzzle a escala pequeña ¿no? para finalmente y después de un proceso de 30 años de investigación de todo un departamento de arqueología pues llegan a bueno, a esto y a mucho más pero en realidad esto es la síntesis de lo que nos interesa que es la forma del barco porque estamos hablando de un barco que suscita mucho interés debido a que es el renacimiento es el primer contacto entre el viejo mundo Europa y América son los primeros trabajadores industriales que van a América fijaros de no ser nada a ser el pueblo que protagoniza la primera actividad industrial de Norteamérica alrededor de la caza a la ballena y además son los únicos en realizar esa actividad en exclusividad durante muchos siglos hasta principios del siglo XVII que ya es cuando otros países empiezan a cazar ballenas ¿no? pero fijaros la actividad más peligrosa más exigente que es la caza a la ballena que se puede realizar en el mar está protagonizada por exclusividad por nuestros antepasados eso si sucediera en otro país pues se habría puesto en valor eso es lo que nos motivó a nosotros en lanzarnos en este proyecto ¿no? empezamos a un nivel pues muy pequeño construyendo pequeñas embarcaciones y bueno ya ha pasado el tiempo y hoy día estamos pues bueno materializando esto que vemos aquí que es bueno al final y al cabo uno de los grandes enigmas ¿no? ¿cómo son esas embarcaciones que están representadas en los cuadros que están someramente descritas en algunos documentos ¿cómo son en realidad? pues aquí lo que tenemos es las entrañas de un barco que está destinado a transportar miles de litros de aceite de ballena para ser los únicos en distribuirla en el mercado europeo ¿no? una aventura apasionante una aventura extraordinaria que supera todos esos relatos cinematográficos de Moby Dick y Moby Dick y Moby Dick entonces este es el barco que estamos haciendo realidad y que es una maravilla y ahora bueno vemos la maqueta inicialmente el trabajo de los arqueólogos estaba centrado pues precisamente en esto en materializar ese estudio en una maqueta y lo cierto es que Robert Grenier que es el padrino de la construcción de la Nau San Juan ¿cuántas veces me ha dicho nunca nos habíamos imaginado que habría nadie que quisiera construir el barco ni si nos había ocurrido ¿no? entonces ahora para Robert y los demás investigadores como Brad pues es es como la segunda fase de la investigación es decir porque una cosa es hacer una maqueta y otra cosa es hacer el barco a escala real pero otra cosa es también hacer el barco con la intención de navegar que es lo que queremos hacer ¿no? entonces obviamente ahí hay que hay que afinar pero después os comentaré alrededor de ello al final de mi presentación pero lo que quiero es antes explicaros el por qué el cómo y la cuestión es que la Nau San Juan ese proyecto no nace espontáneamente ¿no? yo he visto que hay proyectos que nacen espontáneamente para hacer un barco de la nada ¿no? y aquí pues nunca hemos trabajado así empezamos el recorrido de Albaola hace 21 años empezamos en un taller muy modesto en la otra orilla ahora estamos en San Pedro antes estábamos en San Juan y estamos en un local muy pequeño que lo hicimos desde el inicio Astillero Museo abierto al público así es como conocía a Xavier Vicedo entre otros y entre muchos de vosotros también y bueno pues empezamos construyendo pequeñas embarcaciones pero empezamos desde hace ya un tiempo a trabajar en colaboración con PARS Canada alrededor de la construcción de esta embarcación que es la le llamamos nosotros Amachalupa la Chalupa Madre esta es una de las embarcaciones de las chalupas que se encontraron asociadas al Anao San Juan y sobre todo esta porque esta en concreto fue el gran regalo que recibieron los arqueólogos al haber decidido desmantelar el Anao el último año al sacar las últimas piezas la quilla etcétera se dieron cuenta que debajo había algo más y que era la chalupa y muy bien conservada estaba deformada pero prácticamente todos sus elementos estructurales estaban intactos las piezas que faltan en un lado como los barcos son simétricos pues los encontramos en otro lado podemos decir que tenemos una chalupa vasca de siglo XVI en perfecto estado de conservación gracias al gobierno de Canadá está expuesta en el museo del ballenero vasco de Red Bay es la pieza principal y es una maravilla porque es la chalupa ballenera más antigua jamás encontrada en el mundo y bueno entonces en el 2004 reconstruimos la primera de las dos réplicas tenemos una tercera a medio construir que la hemos dejado con su esqueleto deliberadamente para que se pueda observar pues como es su estructura interna pero hicimos esta embarcación y para nosotros fue un hito porque nos ayudó a ser más rigurosos en lo que en definitiva siempre hemos buscado que es una cosa que el gobierno de Canadá le puso nombre que es integridad conmemorativa ese concepto es un concepto creo además creado por el gobierno de Canadá por PARS Canadá que en definitiva significa que todo aquel objeto que hay que reproducir y que está basado en una investigación previa hay que reproducirlo fielmente fiel al original entonces para nosotros fue extraordinario tener la oportunidad de construir la réplica de la chalupa ballenera fiel al original pero tan fiel como que cada una de las tablas tiene exactamente la misma forma porque bueno un constructor pues puede puede arreglárselas va a hacer una chalupa y creo que ayer alguien dijo que la segunda embarcación no es necesariamente igual a la anterior aunque esa fuese la intención aquí lo que hicimos es buscar exactamente las piezas tal y como eran en el bosque se forjaron a mano los más de 900 clavos que conlleva esta embarcación la pintamos con brea y eso fue un salto cualitativo para nosotros porque ya habíamos construido embarcaciones vascas a partir de planos del siglo XVIII y del siglo XIX pero como muchos otros constructores de embarcaciones de interés patrimonial bueno pues sustituyendo algunos elementos genuinos por materiales modernos que no se ven pues por ejemplo la pintura una pintura negra mate se parece mucho a lo que es la brea sin embargo no es brea para conseguir brea pues en aquel entonces tuvimos que irnos hasta Finlandia bueno por correo pero la brea nos la traían desde Finlandia a un precio desorbitado en fin que ganas de complicarte las cosas sé que se han construido algunas embarcaciones igual que esta utilizando pues tornillería de inoxidable etcétera bueno entonces dices ¿por qué te complicas la vida y haces el barco idéntico al original? pues porque queremos aprender queremos aprender queremos estar es como un juego de rol queremos acercarnos al máximo a lo que era construir un barco en el siglo XVI y para nosotros es la única manera y además es un proceso que a nosotros nos encanta y que además llevamos hasta llevamos hasta hasta límites insospechados porque bueno pues se nos ocurrió que que esa chalupa pues la teníamos que llevar a Canadá la metimos en un contenedor hicimos un recorrido pues absolutamente pues no sé fantástico ¿no? fantasioso porque recorrimos durante casi dos meses que nos llevó dos mil kilómetros pues arrancamos desde Quebec descendimos San Lorenzo que tenía lo suyo por las corrientes creo que es el cuarto río más grande del mundo y eso nos obligaba a tener que adaptarnos a las mareas porque no podíamos navegar cuando la marea subía no nos permitía nos echaba para atrás entonces teníamos que adaptarnos a los ciclos de mareas y navegar creo que todos los días navegábamos de noche también fue muy interesante y tuvimos la oportunidad de recorrer pues un espacio no todo el espacio porque el espacio de los balleneros y los bacaladeros vascos es inmenso es increíble yo es que no sé cómo abarcaron tanto espacio porque bueno nosotros cogimos la ruta sur no sé por qué podríamos haber cogido la norte pero es que aquí toda esta costa toda esta costa está llena de hornos balleneros vascos toda toda pero es que aquí también hay muchísimo vestigio entonces bueno nuestra bueno ya ahora me acuerdo que si hicimos esta ruta la del sur porque teníamos mucha ilusión en hacer esta recorrer la costa oeste de Terranova si hubiéramos cogido la costa norte del río San Lorenzo pues no habríamos tenido la oportunidad de visitar Terranova y eso pues para nosotros era como la tierra mítica no y bueno y así estuvimos así estuvimos recreando no una navegación porque esto no lo harían es decir sabemos que los barcos y los galeones o las naos iban a un lugar concreto y bueno las chalupas se desenvolvían por los alrededores aunque si sabemos también que hacían viajes exploratorios los indios los indios igual no me voy a enrollar demasiado con eso pero sabemos que estas embarcaciones los vascos las solían abandonar ahí bueno abandonar no se las daban a los indios a cambio del trabajo de la colaboración que ellos les brindaban tanto en el trabajo como probablemente con las pieles etcétera porque claro los indios navegaban con canoas muy frágiles y esto era pues bueno como la high technology era algo increíble y aquí estamos navegando pues aquí se ve a toda pastilla y la 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 estela la estela y bueno y ahí nos veis navegando con velas de lino con cuerdas de cáñamo con un casco embriado con brea aunque de Finlandia pero y nosotros vestidos con las ropas que interpretamos a partir de los vestigios de las ropas que están presentadas en el museo de Red Bay hay algunos fragmentos que están bien conservados los zapatos los hicimos igual y así estuvimos recorriéndose esa geografía y haciendo arqueología de las de los sentimientos de las sensaciones de sentir lo que no nos pueden transmitir los relatos de los libros los historiadores vosotros pues bueno encontráis información pero esto es una vivencia y esto te aproxima muchísimo a lo que era de verdad ser un ballenero un bacaladero en aquella época estar expuesto a esa a esa inmensidad de una manera privilegiada porque bueno nosotros obviamente pues teníamos un teléfono de socorro una zodia que nos seguía cerca que era para rescatarnos pero que nos tocó rescatarla nosotros a ella una vez no les arrancaba el motor en fin bueno y aquí pues remando bueno esto que hicimos ya hace muchos años a escala pequeña que en realidad es recuperar un elemento patrimonial de primer orden pero claro hoy solo nos fijamos en el tamaño ¿verdad? solo lo grande importa pero aquí lo que tenemos es un elemento de que tiene el mismo valor patrimonial que la propia Nao Nao es monumental es una maravilla pero en realidad todos los días los vascos se enfrentaban al cetáceo a bordo de estas pequeñas embarcaciones y aquí tenemos una tal y como fue tenemos un elemento patrimonial de primer orden que bueno que tal vez pues no todas las entidades lo vean así pues porque todavía tenemos que hacer más recorrido desafortunadamente y aquí igual que hicimos años atrás con el proceso de construcción de la chalupa ballenera pues decidimos aplicarlo a la construcción de la Nao Sanjón a una escala mayor cuando ya vimos que estábamos ya maduros para enfrentarnos a ese proyecto a ese gran reto y aquí una vez más construimos el barco sin alterar ninguna de las piezas porque aquí lo que veis es la quilla una quilla muy singular que bueno no quiero entrar en tecnicismos además pues para no poner un aprieto a la traductora que tan amablemente nos está traduciendo todo lo que decimos aquí pero ayer mismo creo que fue Brad comentó que la quilla pues es especial efectivamente y Eric también ha mencionado antes que tenemos la quilla en realidad normalmente eso es un madero de sección rectangular muy fácil de labrar pero esta tenemos la primera tabla bueno la primera tabla la primera tabla está incorporada al mismo tronco que la quilla y aquí está sin acabar aquí la estamos labrando todavía aquí hay una en el medio la quilla tiene una sección de T y a medida que vamos para atrás o para adelante ya es sección de Y toda esta parte de aquí la desbastamos posteriormente bueno ¿para qué? pues para conseguir reproducir la misma quilla idéntica y además hoy día dices ¿por qué harían así? bueno sí podemos teorizar y hay algunas explicaciones pero desde luego que es muy muy laborioso reproducir esta pieza es muy complicado mucho trabajo y desde luego cuando sabes que puedes hacer el barco con una quilla de sección rectangular que no te lleva ningún trabajo que es extremadamente fácil de realizar pero bueno el reto era eso ahora os voy a enseñar unas fotografías rápidamente no sé que te andamos de tiempo Xavier mal vale vale entonces bueno para los que no habéis visto el proceso constructivo pues ahí veis estamos aquí alzando las las cuadernas ya veis que aquí se utiliza la técnica del Bad B-Iru que quiere decir uno, dos, tres porque no tenemos grúa entonces entre todos y todas también se puede decir porque afortunadamente tenemos algunas carpinteras que nos acompañan de vez en cuando no 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 suficientes pero ahí vamos este es este es el espacio vital del barco para transportar todas esas barricas justo antes de instalar la primera cubierta siempre rodeados de público eso estamos muy contentos recibimos muchos visitantes cada vez más y eso es lo que queremos eso es lo que nos hace lo que hace vivir al proyecto y es lo que también cumple con los objetivos que es la divulgación pero también la aportación económica de los visitantes es muy importante aquí tenemos esa primera hoy esa bodega que antes hemos visto ya con los baos con la sobrequilla que está aquí que aquí va el mástil todas las piezas esta sería la primera albaola esta es la albaola cada cubierta tiene una albaola encima del trancanil lo que sería el trancanil solamente que le faltan las escoperadas es decir entre los espacios entre cada cuaderna pues hay que hacerle aquí un rebaje para poner una tapa para que no entren restos de lastre o lo que sea en la sentina y que después pueda obstruir la bomba de achique bueno sin más para que veáis lo que es una albaola aquí tenemos ya la primera cubierta entablada como veis en los costados estamos subiendo la segunda ligazón porque es así como se construía en aquel entonces posteriormente toda la cuaderna toda la costilla compuesta siempre de diferentes piezas se van a ensamblar todas a la una y subir la cuaderna de golpe es así como se han construido por ejemplo el barco Lermión que vino aquí pero ya es un barco del siglo XVIII en esta época lo que hacían era a medida que hacían una cubierta tiraban para arriba con estas ligazones después van a ir más hasta completar todo el barco bueno eso es el proceso constructivo bueno va a ir más rápido esto ya es la la segunda cubierta y bueno y lo que es muy importante es que si si todavía hay que explicar aquí pues por qué hacemos este trabajo y por qué hay veces que solamente el interés se centra en la en la no votadura aquella famosa ¿no? y nos quedamos ahí mientras tanto Unesco nos otorgó en septiembre de 2015 el patrocinio al proceso de construcción del barco y esto quiero recalcar porque es el primer caso que se ha dado esta es la primera reconstrucción de un barco histórico que se ha beneficiado del patrocinio de Unesco del mayor reconocimiento que podíamos tener a nuestra labor teniendo en cuenta y el motivo es que viene de fuentes científicas de primer orden y que nos hemos comprometido a reproducir el barco acorde a esas fuentes ¿no? bueno para nosotros es un gran orgullo bueno ese patrocinio no es monetario pero pero está muy bien ¿no? y lo que desde luego le da un reconocimiento que para nosotros es muy muy importante ¿no? vamos a ver y ¿para qué sirve la construcción de la NAO San Juan? bueno pues para tenemos el relato todo lo que os estoy contando es lo que nuestros guías pues cuentan a los visitantes todos los días muy importante porque mucha gente la mayoría de la gente que viene a habernos salvado la primera vez dice ah yo esto no lo sabía no lo sabía y bueno junto a eso ¿no? a la transmisión del discurso de ese relato histórico tan importante lo que tenemos es que tener gente profesional tenemos que que si queremos que el patrimonio marítimo esté vivo hace falta la transmisión hay que transmitir hay que transmitir el oficio y aquí tenemos los alumnos de la escuela aprendistegui que así la hemos nombrado que creamos hace un año exactamente hace unos días se ha integrado la segunda promoción que es internacional así como yo en su día con la edad de estos jóvenes pues yo me dirigí a una escuela internacional en Estados Unidos pues bueno ¿por qué no hacer una escuela equivalente aquí y que empiece a abrir el mundo a nosotros? y eso es un reto muy importante para nosotros es una apuesta fundamental segundo hay que hay que recuperar los lazos forestales porque estamos haciendo barcos de madera y la madera hoy día solamente se encuentra en los almacenes pero para hacer estanterías entonces si vamos a un almacén para hacer un anao del siglo XVI o una chalupa o lo que sea pues no hay no hay entonces hasta hace poco cuando todavía se hacían barcos de madera para la pesca hace varias décadas que se construyó el último pues había todavía gremios había bosqueros vaso guizonac que se dedicaban a seleccionar esas maderas tan vitales tan especiales para los constructores navales hoy día como ya no hay nadie que construye barcos de madera en el país vasco salvo nosotros somos un conservatorio de las técnicas de construcción que fueron tan importantes para nosotros y que pues invitaron todas esas grandes industrias vascas pues hoy día tenemos que ser nosotros también los bosqueros y no me quejo porque es un trabajo muy agradable y aprendes mucho y vas acompañado de los guardas forestales en este caso en Navarra tenemos una relación de colaboración muy importante con Navarra porque por ejemplo los 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 nos han proporcionado alrededor de 300 robles gratis nos los han dado porque han querido sumarse al proyecto nosotros a cambio lo que estamos haciendo es dar visibilidad a sus bosques animar a la gente a que vaya a conocerlos que son espléndidos aquí tenemos otro ejemplo igual que no tengo ilustración aquí ahora pero igual que hemos hecho que estamos haciendo con los robles recientemente hemos talado unos abetos fantásticos que van a ser los mástiles de la Nau San Juan que vienen del Valle de Salazar en Irati y que también han sido donados al proyecto eso es para nosotros muy estimulante no solamente porque conseguimos el material sin tener que comprarlo y eso es para nosotros muy importante pero al mismo tiempo estamos creando alianzas muy interesantes también estamos reproduciendo pues todos los clavos grandes en una forja con el último Ricardo Mediavilla el último herrero experto en forja que conocemos en Guipuzcoa no creo que haya nadie más y es con él que estamos haciendo este trabajo de herrería aunque en Legaspi y por ese motivo ahora son unos voluntarios de Albaola que están dando sus primeros pasos en lo que es las técnicas de herrería de forja en Albaola estamos creando en este momento una forja hemos reproducido dos folles monumentales que desafortunadamente en esta foto no se ven bien pero están ahí atrás bueno están ahí son dos folles del siglo XVI que están expuestos en en Cestúa en Lili Jaureguia en el Palacio Lili y que bueno pues decidimos reproducirlos como no se podían no se podían utilizar por la fragilidad y también porque para no pedirse la diputación pues hicimos una reproducción de esos folles y que funcionan muy muy bien entonces tenemos otro oficio que estamos revitalizando también la cordelería todavía no sabemos hacer cuerdas pero tenemos aquí a Ron que ha venido de Holanda ya ha venido varias veces y que nos está enseñando las técnicas de cordelería que se utilizaba en el pasado lo que sí hemos hecho ha sido reproducir esta máquina en base a una encuesta etnográfica del último cordelero de Onda Rivía del siglo XIX que hacía las cuerdas para los pescadores y ahí estamos dale que te pego aprendiendo parece sencillo pero tiene sus secretos y además Ron nos ha dicho que hemos hecho una máquina pequeña para hacer las cuerdas pequeñas tenemos que hacer una máquina más grande para hacer las cuerdas grandes o sea que no sé dónde la vamos a meter tenemos que hacer las velas las velas ahí se lo comentaba Eric Ritt que estamos en contacto con productores de cáñamo en Bretaña porque sabemos que la mayoría de las lonas para hacer las velas en el siglo XVI venían de Bretaña eran telas de cáñamo que se importaban y queremos reproducir las velas del San Juan con lonas de cáñamo de Bretaña pero sí es posible concepcionarlas tal y como eran y aquí una fotografía que yo le tengo muchísimo aprecio es ya el proceso de Brea que estamos realizando nosotros y le doy mucha importancia a la Brea porque es un elemento bueno siempre fue históricamente como de segundo orden y por eso no aparece mucho en la documentación pero la Brea era fundamental para la estanqueidad de los barcos para proteger la madera no había pintura en aquel entonces era la pintura de los barcos y es una Brea que la estamos produciendo artesanalmente desde hace creo que seis años todos los años producimos una hornada o dos en Quintana Roo de la Sierra en Burgos es muy importante es un producto que podíamos comprarlo porque hoy día ya se produce en Segovia industrialmente y es el mismo producto pero lo estamos haciendo en un proceso artesanal que nos está permitiendo pues entender ese proceso tecnológico muy importante pero también lo que estamos haciendo es establecer relaciones con otras culturas en este caso con la cultura de la Sierra Burgalesa que está tan en nuestra imagen está tan alejada que ya vale que me he enrollado mucho pero también los otros y bueno y quería acabar tal vez no sé si esta es la última ilustración pero los burgaleses también son tan pues no se han ilusionado con el proyecto muchísimo y esta es una fotografía de hace dos años se encendieron y nos dijeron que nos iban a traer la brea en una caravana de vacas y bueyes desde Burgos y es lo que hicieron nosotros les acompañamos como bueno testigos y junto a nosotros también muchísima gente esta es una fotografía de muchas detrás de esta caravana de cuatro yuntas hay pues cientos de personas que todos los días durante 18 días siguieron la expedición no fue fantástico fue muy emotivo ver como una gente con su ilusión pues quiso aportar ese producto que tan artesanalmente lo hacen simplemente para para mantener la memoria para que no se pierda no y bueno esa es la motivación no es 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 poner en valor un relato a través de una dinámica atractiva y algo que nos enorgullezca a todos y por eso es importante que estemos orgullosos de nuestro pasado del cano muy importante que no lo presentemos así como se ha hecho que no dejemos a los sevillanos que nos lo oculten con esa red magallánica que invade el ámbito del cano y y ya está no sé pues es carriguesco no sé Gracias.